Y así entregamos este Land Rover Discovery que nos han traído para realizar un detallado de coche nuevo con solo 400 kilómetros y solo con 400 kilómetros los parachoques delanteros, los espejos y parte baja del capó estaban llenísimos de marcas de mosquitos. Hay que tratar los coches cuanto antes, nada más salgan del concesionario para evitar pulir. Se le ha aplicado en pintura el Ultra Coat Magnite Coating de 4 horas de duración y en cristales Henlex Glass Pro Llantas completas con Ultra Coat Metal Guard y neumáticos con Gear Pro Dark Side Fijaos en el brillo que se ha obtenido. Se han pulido sobre todo aletas traseras para eliminar hologramas de un mal pulido y fijaos en el brillo resultante.